Bienvenidos a Miradas. Estamos acercándonos al final del Salmo 136, ya que hoy es el primero de los últimos cinco días con el mismo. Debemos recordar algo muy especial acerca de este Salmo 136, aunque ya lo hemos mencionado en otros días. Este Salmo era el gran Salmo de alabanza de Israel, porque recoge todo lo más importante de su relación con Dios y de su historia como pueblo. Por eso es conocido como el Gran Jalel, o sea, la Gran Alabanza, ya que el Salmo era cantado o recitado entre el que presidía el acto de culti los asistentes que contestaban en cada versículo con la frase porque para siempre es su misericordia. Esta frase con la que respondían los asistentes no era solamente una frase hecha que recoge lo esencial de la relación de Dios con su pueblo, sino que el contenido de cada versículo sólo puede explicarse por la misericordia de Dios, es decir, por su amorosa compasión. Por eso vamos comentando cada uno de los versículos desde esa perspectiva y hemos titulado el Salmo Misericordia Eterna. Vamos a leer los diez últimos versículos del Salmo para comentar los cuatro primeros que tratan de la conquista. Leemos los versículos 17 al 26 del Salmo 136 dicen así Al que hirió a grandes reyes porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia, a Seón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Ojo, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia, alabaz al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Acabamos de leer los últimos diez versículos del Salmo, y vamos a comentar cuatro de ellos que leeremos de nuevo para recordarlos mejor. Los versículos diecisiete al veinte del Salmo ciento treinta y seis dicen así, Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Seón, rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Ojo, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Estos versículos recuerdan a Israel, que fue Dios quien llevó a cabo la conquista, y detalla las victorias sobre los reyes más poderosos, como una muestra de la misericordia de Dios, porque los descendientes de Jacob no merecían tal ayuda, aunque la necesitaban. Así que estos versículos nos recuerdan a nosotros, cristianos del siglo XXI, que nuestras conquistas no las conseguimos nosotros, sino Dios en nuestras vidas, y que cuando sucede, no es que Dios esté pagando nuestros méritos, sino que lo hace impulsado por su amor misericordioso. Por lo tanto, no somos salvos por ser buenos, sino porque, sin merecerlo, Dios nos ama. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.